¡Qué fuerte! Mira cómo baja la arena Quítate que va a hacer la foto a la vea ¿Qué es esto? Ahí, ahí, ahí Tome una Adri aquí De puta madre De buenas pasas ¿Adri? Espera, espera, espera Pues que mira pa'lante tía, por favor, mira que vistas Tomame una foto y podemos ver el beso El panuelo Es alucinante Mira pa' allá primo Por favor, te lo pido